Orgullo, talento colonense, diseñador de modas y nos vienes a presentar esta colección Verano Eterno, cuéntanos un poquito de... Bueno, esa colección tiene que ver con el Verano Eterno de Panamá, o sea, y tratamos de resaltar esas cosas autóctonas con detalles y se ha sido viral el tema del patacón y el raspón, esa es como la sensación, así que vamos a iniciar con esos diseños icónicos de Panamá Es algo ya tradicional, que es un chico modelando el modelo de raspón, que casualmente... ¡Raspón! ¡Raspón, raspón! Es un diseño icónico del verano, así, una sensación, aquí tenemos una camisa a juego con un bucket hat y ahí es la pieza del verano ¡Mira tú! Oye, el bucket hat tan gustado, ahí de raspado y también con esa camisa de botones, mi amor, que está divino, me encanta Así, la siguiente modelo, la luz es una cartera, una cartera con sus productos y el pantalón de palazo de raspón también, esa forma parte del raspón de rosa Ajá, claro que sí, me encanta la cartera muy coqueta, la camisa a juego con ese palazo Ahí se mira la leche condensada, el sirope, el hielo, el carrizo y también el envase tradicional Es el tradicional, exactamente, esos son detalles que se han perdido, pero eso lo hemos resaltado para crear esa remembranza, ese sentimiento más que nada de ese verano que disfrutamos O sea, postre, es un postre de refresco, el raspado Claro, claro, con el sello Jean Décor Exacto, el siguiente modelo tiene una pieza, exactamente ilusión, un estampo inspirado en la fauna y la flora de Latinoamérica O sea, es como full amplio, full colores, todo lo que representa a Panamá, flora y fauna O sea, es full lo que tenemos que presentar en esta pieza básica, sencilla, cómoda, que es lo que estamos buscando Ahí lo vemos, ese es un vestido corto, pero tienes un modelo que viene como una especie de kimono Sí, es un kimono y es algo full para el verano, o sea, por eso se puede poner vestido de baño, o sea, es algo único Y también inspirado en la esencia natural Muy versátil, súper bonito, por supuesto, diseñado, pintado por ti y ahora ya plasmándolo en estas telas Estas telas, súper frescas para el clima de Panamá, pues el clima, o sea, son cosas que, creo, lo que hemos trabajado durante años Y hoy en día es el resultado de todas estas piezas Pero Jean, yo quiero ahora mismo, redoble de tambores, por favor Porque en toda pasarela, el que lo cierra es como el modelo top y oficial Bueno, él luce, ahora mismo, él es parte del Team Patacón En Panamá hay un Team Raspo y Team Patacón Y Eddy es el emblema del Team Patacón en Panamá Miren, entre su Patacón Insignia, su Patacón Love y su Buckethead de Patacón también Aquí pueden ver la cartera también, pero él es el representante del Patacón en Panamá Oye, por favor, que se escuchen los aplausos de todo el equipo ¡Aplausos! Patacón picado Este es el flow de verano ahora mismo Una colección, o sea, para Panamá, o sea, para todas las personas que aman la cultura ¡Qué bonito! Esta es la versión nuevamente de camiseta con el Buckethead Y con otras está el bolso, también está este El Crock-Tot, sí, el Crock-Tot de El Crock-Tot de, está el Ketchup y el Patacón Así es, ¿y cómo le decimos el colomal Ketchup? ¡Ketchup! 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 Así es Vengan, colegas Por favor, acérquense Para que todos vean y aprecien estos diseños tan chéveres de Jan Decor Recuerden bien que él se encuentra ubicado en Sunset Strip, local 314, piso 3 Así es Y también ustedes pueden acceder a su red social Arroba Jan Decor 507 6534-7756-6266-9519 Si quieres vivir un verano eterno, tienes que portar una pieza De la colección Verano Eterno de Jan Decor No, y tenemos unos detalles para los televidentes que anunciamos el T-shirt oficial ¿Vas a regalar un detalle? ¡Oh! ¡Voy a regalar un raspado! El de Patacón, ponélo así Vamos a regalar raspado y patacón I love Patacón Así ve Un Patacón lover Una vez más, esto que queda en la historia así ve Así ve Esto, esto, esto es demasiado Mucho poder, papá ¿Cómo lo ves?